¿Quieres que te hagas un amor? Si. Trae un cuerpo nuevo que me duele todo. Ah, y también tira ese. ¡Estoy loca! ¿Para qué lo quieres? Para mostrártelo todos los días. Y de paso te vas haciendo la idea, ¿no? No, yo te voy a matar. ¡Ay, no! Tengo una pasajista para recomendarte, buenísima. Ni se te ocurra. Y ahora se la van a agarrar con vos. No, no creo. Si Nicolás nunca se mete con los cuñados. ¿Te imaginás? Sería genial. Podríamos salir los cuatro a bailar y ir al cine. Callate. Sí. ¿Quieres tomar unos mates? No, no. Con todo lo que comimos. ¡Tal vez podremos ir a comer! ¡Le voy a patinar! ¡O te voy a ir a patinar! ¡Es una encarta! No sé. Nunca probé. Bueno, entonces tenemos que ver la robin. Pau Natale. Ustedes también pueden venir, Pau. Si no, no. ¿Por qué no la cortas? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta salir del grupo? Hace un tono. Comí algo tan un listo. Es que acá tenemos una señora que va a equiparnos todos tres terribles. Bueno, dale. Seguí comprando. No queda mucho más. Creo que hay un juicio contra el dueño de Carlos Magno por exponer gente de cuarto. Está bien. Si en definitiva los únicos responsables son los dueños, porque ellos son los que contratan el personal. No. No sé dónde va a terminar todo eso. Pero el asunto es que el instituto cerró y paga siempre. Ojalá le prendan fuego a ese güey. Bueno, valió la pena todos los esfuerzos que hicimos. Sí, sí. Vos tenías razón, como siempre. No, pará, 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 que se agranda ahora. No sé. Se terminó la cárcel. Pero hay otros institutos como ese, Mariana. Y no todas tenemos la suerte que tenés vos de tener una familia así. Yo no quiero volver a un instituto. No quiero volver a estar encerrada, Mariana. Venga, no te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar, ¿sí? Vos me salvaste la vida, niña. Y no la vamos a dejar para, ¿no? Fue un día arreglando, qué sé yo. Sino de cosas. Bueno, pero estamos en casa, ya estamos casados. Sí, en nuestra casa. ¿No es peligroso eso, amor? ¿Y qué te parece? Yo todavía me acuerdo cuando vos me cortabas el robo. ¿Cómo por eso? No seas malo. Sí, la verdad. Yo ni pensé que íbamos a ser mi novia. Y ahora soy tu mujer. Un perro. Nos vamos a hacer una nueva vida, Mariana. Sí, pero a mí no me importa lo que se tenga. Si vos vas a estar a mi lado, yo me vamos, no sé, cualquiera. Por más dura que sea. Las cosas no van a ser fácil. ¿Estás soltada? No. Con lo que tengas vos también me vamos a tener. No te mereces nada. Por favor, otra vez con lo de Ramos. ¿Qué te parece? Perdiste, hermano, no se olvida más, se fuiste. Sí, encima me va a pedir las ampliaciones de la foto, me va a empapelar la cupla y le digo a ella un ronillo. Esto sería una mala idea, ¿eh? Estoy ya. Bueno, es muy de tarde, lo que puedas hacer. Lo que diga la diosa más grande. Ah, y verlo. Bueno, entonces yo me voy yendo por estar media cansada. Escúchame, yo tengo que ir hasta un bar donde tocan unos pibes amigos. ¿No tenés ganas de acompañarme? Sí, me encantaría. Bueno, vamos, estamos cansados vos, María. Me parece que estaba cansada para estar con vosotras. No, no, nada que ver. Que a mí me encanta la música. La música nada más. Vení, vamos, vamos, porque no lo soporto. Bueno, otro día salimos en grupo. Sí, 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 sí. Pará, pará, pará. Si te mueves de ahí no te encuentro nada, pará. Pero Bruno, ¿qué estás haciendo? Aguantá un segundo, pará. No, che. ¿Y esto? Un regalo sorpresa. ¿Qué? Dios mío. ¿Sí? Dale. Dale, dale. Bruno, ¿qué hice? Una broma, ¿qué? No, dale, sí, 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 sí. Ay, está bien. Bruno, ¿todavía tenés ganas de seguir gastándome? Ay, todas las minas son iguales, ¿qué pasa? Vos que me entiendan. ¿Y esto? Det焦? Por favor. Aj didnq. No, 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 no. Tranquil. es me entiendan que no. Enfue, voy. ah,уем, vamos.